¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar ANN! En el episodio anterior, empezamos una pequeña aventura para buscar un pendrive, pero al parecer era muy estúpida. Se le ocurrió quedarse a trabajar, pero se quedó dormida, y el problema es que esta escuela cierra a las 9 de la noche y nadie puede quedarse después. Por alguna razón, la cual al parecer ya sabemos el porqué, porque esta escuela se convierte en un... No puedo tocar el pendrive de este lado, ok. Bueno... Como iba diciendo, al parecer esta escuela se convierte en un mundo de pesadilla al estilo Trubis Notes. Después de que se cierran, o sea, después de las 9 de la noche. Y bueno, ahora habrá que encontrar alguna manera de salir de aquí. Pero hay un piano bloqueando este camino, así que... Yo creo que tenemos que colocarle teclas a algunos pianos para que empiecen a funcionar de nuevo. Así que, bueno, ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No tengo idea. ¿Tocar el piano, tal vez? Aquí no hay, aquí no hay nada, vale. Ah, ok, ok, espera, espera. Déjenme ver. Esa... Vale. Este toca la grave. Este toca la aguda. A ver. Ok. Aquí, 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 aquí y aquí, vale. Y este piano me suena una melodía que creo que tengo que repetir los cuatro, a ver. Ok. Ah, ah, hashtag save. Ese rugido no me... Ese rugido no me... Gusto nada. Ah, ok, se me movió el piano. Ah, ok, listo, ok. Pensé que este piano se iba a mover después de conseguir algunas teclas, pero ya vi que no. Ok. Bueno, continuemos. Aquí hay otro piano. Lo puedo tocar, ¿no? Ok. A ver si este piano no me persigue, eh. Porque si me ponen un salón enorme, debe ser por algo, ¿no es cierto? Oh, esperen, aquí hay otro piano. Hey. Un piano. Algunas de las teclas están desaparecidas. No puedo, ok, no las puedo seleccionar. Ok. Vale. Pero... Ah. Me falta una tecla. Sí, la tecla que no pude, que no puedo conseguir porque el piano que me dice ladrona me persigue de una vez. ¿Será que tengo que ir por esa tecla? ¿Será que tengo que ir por esa tecla? Tal vez tenga que ir por esa tecla. Y tal vez... Tal vez solo porque no fui rápido es que no pude llegar a ella. Ahora, ¿dónde era? Era aquí. Ok, es aquí. Ok, 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 ok. Vale. Uy, otra vez esta música de piano, ¿en serio? En serio, me gustan los pianos, pero... A veces. Voy a guardar en el primer archivo. Ya que ya tengo grabado el episodio anterior, así que no importa. Ok. Entonces aquí necesitamos correr. Espera, con Shift corren, ¿no es cierto? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, 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 ok. Me va a matar. Me va a matar. Ah, ok. Listo. Wow. Me abrí demasiado. Me abrí demasiado. Pero bueno, al menos... Al menos si me hubiera matado yo hubiera sabido qué no hacer. Ok. Vale. Se fue la música del piano. Tengo que hacer esto otra vez, ¿verdad? Ok. Ah, es la misma... Progresión, ok. Ok. Listo. Ahora, no estoy muy seguro... Ah, ok, ya. Se movió el piano, ok. Yo... No sé, pero yo... A mí me pareció que estaba con un rugido. Como si hubiera una bestia para acá. Ok. Ahora, no estoy muy seguro... No estoy seguro... ¿Qué pasa si tocaba... De una vez esta progresión sin antes hablar con el señor piano guía? O piano líder. ¿Quién sabe? Pero bueno. Ah, ok. Por favor. Dime que ya son todas las teclas. Por favor. Has colocado las teclas del piano... Faltantes en el teclado. Hashtag save. Siempre que me ponen esos puntos suspensivos... Dijo... Siempre... Siempre opto por guardarlo porque siento que algo va a pasar. Y como juego improvisado... Pues no sabré cómo esquivar la... Es... Sería este piano, supongo. No. ¡Ándale! Me has bloqueado la salida. Y otra vez música de piano. ¡Ey! Estoy... ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso?! Hmm... Tal vez necesite... Hacer... Eh... Retardando en esta parte. Sí, esta parte es muy truculenta. Ah... Ah... Ok, este buguey... Quiero ver si puedo hacer algo más acá. Ah... Tengo que hablar con ella, por lo visto. Ok... Save otra vez. Tal vez necesite hacer... Eh... Retardando en esta parte. Ah... Hola... Oh, hola. Lo siento mucho. Estoy algo ocupada ahora. Espera, tú no deberías estar aquí. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¿Te quedaste en la escuela después de las nueve? No debiste hacer eso. En fin, soy Mayra Hess. Ah, ok, Mayra Hess. Era una estudiante del departamento de piano. No, escucha. Ahora que sé que estás confundida sobre qué está pasando con la escuela, pero tienes que irte de aquí. Ahora, sal de este cuarto. Ok, ok, ok. Esto es importante ver. Sal de este cuarto, luego, vida a la izquierda y baja por las escaleras. Ok, salir, izquierda, escaleras. Hay un piano volcando el camino, ¿eh? Eso es extraño. No debería haber nada ahí. ¿Escuchaste música antes? Y es la única opción que me da, entonces, escucha a música antes. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Es la música que estaba sonando en el salón, en la sala de exhibiciones. Es imposible. Esta es mi composición original. La compuse, pero antes de que pudiera enviarla, me encontraba atrapada aquí. Espera. A menos... A menos... Evie. Ajá. Yo lo sabía. Esa bastarda. Ah, ahora lo entiendo. No sé por qué estoy haciendo esta voz, pero bueno. Ese día, antes de que me atraparan, ella... Me... Engañó o algo así. No sé qué es drugged. Y... Me robó. Otra cutscene. Que, bueno, no he subido el episodio anterior, así que no sé si me habrán llevando a mi lado o no. Mayra Hess. Departamento del Piano. A esta pobre le han sacado los ojos, no sé cómo se pata por ahí. Espera. Wait. ¿Qué? No la estoy controlando. Tengo que ir aquí. Sí, definitivamente. Vamos a hacer un save en la... En el file número 5. Ok. Ah, ok. No puedo tocar los pianos. De acuerdo, de acuerdo, ok. Ok, 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 ok. Ay, me está persiguiendo un... Ok, ¿cómo hago para salir de aquí? Ah... Ok, creo que ya sé. Tengo que irme... Fuck. ¿Cómo hago para salir? O sea, ¿tengo que hacer que el piano del frente se mueva o algo así? Ah, ok. No sé cómo... No tengo idea de cómo salir de aquí. Excelente. Es que si me quedo así... Otra vez. Tampoco me puedo... Me puedo. Tampoco me puedo quedar quieto porque... Me volví a matar, de acuerdo. Ok. Ah, ¿saben qué? Voy a hacerle un corte y los veré cuando encuentre la solución a esto. Porque no tengo idea de cómo hacer esto. No tengo idea de cómo... No sé cómo... No sé cómo hacer que ese piano que está bloqueando el camino se mueva. Entonces... Ok. Los veo en un segundo, chicos. ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ya vi que tenía que aguantar hasta que el otro piano se moviera. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero que... ¿Qué? Esto va a tomar tiempo. Esto va a tomar tiempo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ok, ok, ok. Ya veo que aquí hay que aguantar y aguantar y aguantar. ¡Vámonos de acá! Por acá. ¡Vámonos de acá! Por acá, por acá. ¿Aquí? ¿Sí? ¡No! Ay, en serio. Me va a costar el trabajo encontrar el patrón de estos pianos, en serio. ¡Mary! ¡Hanna! ¿Cómo sea que te llames, por favor? ¡Deja de tocar! ¿No ves que estás enloqueciendo a los pianos? ¡Oh! ¡Ok! ¡Ándale! Ya es... ¡Uy! Estuve tan cerca. Ok, 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 ok. Mira, ya casi lo tengo. No se preocupen. No se preocupen que ya casi lo tengo, ¿eh? Sí, sí. No se preocupen que ya casi lo tengo. Ya van a ver que... ¡Uy! Esto estuvo cerca. Acá. ¡Oh! ¡Vamos otra vez aquí! Ok. Ahora... Voy a guardar. Voy a guardar en este. Perfecto. Para no tener que volver a la habitación anterior. Ahora vamos. Ahora sí. ¡Uy! ¡Uy! Ah, ok, 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 creo que esto es un poco más de estrategia, a ver, esto lo tengo que mirar acá, ajá, 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 sí, pero, ah, ok, 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 tengo que, vale, vale, ok, ok, entonces, también listo, perfecto, y, ajá, perfecto, ok, vamos a guardar, este archivo, sí, perfecto, ahora, ahora sí guardo, ahora sí, listo. Me quedé, me quedé quieto para pensar, me quedé quieto para pensar, pero bueno, ok, ya veo que tengo que, por acá, este bien no se va a mover, definitivamente, ajá, vámonos, perfecto, ok. Hmm, mi trabajo, llego a la exhibición, oh, bueno. Vamos a hacer otro save, en el séptimo archivo, ok, y aquí hay una nota, ok, para quien esté leyendo esto, cálmense y no entre empático, soy un guardia de seguridad, que trabaja en la escuela. Creo que es exactamente en el lugar donde encontré este papel, y, y grite seguridad tan fuerte como pueda, llegaré a, a socorrerla, eh, lo más pronto posible, pues, pues, diga, pues, seguridad, security, anybody, alguien. ¿Por qué no gritas, Ann? Aquí, aquí la nota dice que tienes que, que gritar, security, así, security. Bueno, continuemos entonces, ya guardo, ¿verdad? Supongo que sí. Oh, Ann, ¿está llorando? Ay, el guardia, ok, y, espero que seas una buena persona, eh, espero que seas de los buenos. Ajá. ¿Ah? Oh, no. Ey, espera, tranquilízate, soy un humano como tú. No eres uno de ellos, ¿verdad? Soy un guardia de seguridad que trabaja en esta escuela. Te puedo ayudar a salir de aquí, a salvo. Voy a confiar en ti de momento. No sé si el guardia de repente se vaya a convertir en alguna bestia, pero bueno. Ya veo. Ann, ¿no es cierto? Ok, ¿por dónde empiezo? Sé que suena descabellado, pero esta escuela está maldita. Cada medianoche la escuela se transforma en esta pesadilla que estamos experimentando ahorita. Ah, ok. Igual que Trilby's Notes. La apariencia de esta escuela cambia de forma aleatoria cada noche, y cosas inexplicables ocurren en cada uno de los departamentos. ¿Has visto pianos moviéndose? Hay más de esos en los pisos de abajo de nosotros. Tal vez te preguntes cómo y por qué. Pues, lamento decirte que estoy tan confundido como tú. Para proteger a los estudiantes y la reputación de la escuela, el director mantuvo este lugar como mantuvo... Lo mantuvo en secreto. El principal que dice... El director, sí. Él sabía sobre eso. De hecho, estamos investigándolo juntos. Tú sabías sobre la regla de las 9 PM, ¿cierto? Esa regla fue hecha precisamente por este motivo. Y si algo te hubiera pasado, o si te hubieras perdido... Bueno... Te hubieras convertido en un residente permanente de esta escuela. O en una residente. Porque es mujer. O un tres piernas. ¿Quién sabe? Por cierto, dije tres piernas. Creo que... Creo que cerré la lengua... Muy antes de tiempo. Pero bueno. En fin, la escuela siempre regresa a la normalidad cuando amanece. Y todo regresa a la normalidad como si no hubiera pasado nada. Bueno, ese es el... No sé qué es GIST, pero bueno. Esa es la buena... Supongo que es la buena noticia. Tal vez. Deberíamos movernos ahorita mismo. Si tienes más preguntas, te las responderé en el camino. Por ahora, vamos a compra... A comprar. Vamos a encontrar la salida de este lugar. Ok. Muchas gracias, señor guardia de seguridad. Hay aquí una nota. Ah. ¿Qué pasa? Oh, el papel. Sí, es mío. Hice muchos de esos y los esparcí por toda la escuela. Hay al menos uno o dos en este departamento de la escuela. La escuela cambia su apariencia cada noche. Y la posición del papel puede cambiar de un día para otro. ¿Qué? ¿No os he encontrado copias del papel en el piano? Digo, en el departamento del piano. Eso es raro. En serio, no he encontrado... Pero bueno. Ok, podemos preguntarle cómo te llamas. Porque nos vamos hasta la mañana. ¿Hace cuánto tiempo está pasando eso? ¿Cómo te llamas? Oh, mi nombre. Mi nombre no es importante. Solo llámame seguridad o guardia de seguridad. Como todos. ¿Ok? Vale. ¿Y por qué no esperamos a que me desca? Lo sé. Solo escondémonos y esperamos a que me desca. Sí, podríamos hacer eso. Pero confíame. Es mejor que salgamos de aquí lo más pronto posible. Porque, bueno... Hay una entidad peligrosa que deambula en la escuela. Una chica. No será Meria. Meria. Te voy a llamar María. La chica sin nuevo. La voy a llamar María. Ya que. Para no... Ya para no confundirme. Debemos... Movernos y evitar encontrarnos con ella. Que permanecer en una sola área es una muy mala idea. Además, no hay buenos... No hay muy buenas... No hay muy buenos escondites. Donde todo está... Con vida... Y... Queriendo... Atraparte. ¿Y hace cuánto ha estado pasando? No estoy seguro. Ha pasado... Ya ha pasado mucho tiempo. Así que no sé cuándo pasó exactamente. ¿Cuándo empezó exactamente? Podrías preguntarle al director. Después de que... No... Después de que nos pagamos a salvo, obviamente. Bueno... ¿Y tú no vienes conmigo, señor guardia de seguridad? Capítulo 2. El departamento de escultura. Ok. Ahora me van a... Ahora me van a matar las esculturas, por lo visto. No voy a regresar ahí. Está bien. Pero bueno... Creo que vamos a dejar una... Sí, una estatua. Ok. Creo que vamos a dejar hasta aquí el video. Y en el siguiente episodio... Vamos a continuar... Buscando la salida de esta escuela. Así que bueno... Espero que ya os haya gustado este video. Y nos vemos... En el próximo episodio. Hasta pronto.